que tal amigos de locos por el canal audio les voy a presentar este volkswagen golf gti es un modelo 2020 tiene un gran trabajo de fabricación y también buena calidad en los componentes este es el tipo y el nivel de trabajo de los autos que se están exhibiendo en este money round que se realizó en la ciudad de querétaro cabe mencionar que la mayoría de los autos que se presentan en este tipo de eventos son de instaladores algunos si son de clientes pero la mayoría son instaladores y de alguna manera pues vienen a mostrar el nivel de sus trabajos y el nivel de la calidad de sonido que pueden lograr este trabajo es de un taller que se ubica en la ciudad de san francisco del rincón guanajuato y el instalador lo conocen mucho como luis low en la descripción de este vídeo vamos a dejar sus datos por si alguien quiere contactarlo para algún trabajo de este tipo vamos a empezar a describir el equipo por ejemplo aquí tenemos un amplificador audison tesis que es el que se encarga de alimentar este par de subwoofers que son de la marca brax son de 10 pulgadas doble bobina de 2 ohms y están presentando 2 ohms de impedancia al amplificador audison este otro modelo de audison es un amplificador de 4 canales ahí se alcanza a ver el modelo y este está alimentando los twitters y los medios altos para el medio bajo se destinó este amplificador brax que es de 2 canales y el procesador de sonido que es helix que les parece todo el trabajo de fabricación y la calidad de los componentes que se integraron en este volkswagen golf es interesante observar como en este tipo de equipos para calidad de sonido se llegan a utilizar en ocasiones hasta 3 amplificadores para alimentar los puros medios y twitters en este caso utilizan mucho el medio bajo medio alto y los agudos y en esta ocasión luis destinó dos amplificadores como ya les comentaba el audison de 4 canales para medios altos y twitters y el brax para los medios bajos aparte la nave no demerita para nada el equipo de sonido un volkswagen golf gti 2020 tiene el propietario le acaba de montar su juego de rines estamos tratando de poner un poquito de música también para que ustedes se den una idea de cómo se escuchan estos autos pero lamentablemente de verdad no le hacen justicia las grabaciones a la calidad de audio de estos sistemas lo ideal es que ustedes pudieran venir y escucharlos en vivo vean el trabajo que se hizo en los postes para integrar el agudo medio alto y para el elevado la marca el ámbro medio alto y que se hacen los festivales con más o menos la marca eléctiva y que se ha llegado a la marca venimos a los primeros para que se llevó a los primeros mara los primeros para que se accediera a los primeros e esta quien se detiene por tus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!